Le dije que te gusta y me pidió unos chocolates y unos jachiros Lo que sea con tal de estar contigo, mi amor Le dije que te gusta y me pidió unos chocolates y unos jachiros Lo que sea con tal de estar contigo, mi amor Me dijo hay que quedarnos en casa, miramos unas pelis acostados en la cama De repente a que sea una película de amor Y así me enamoraste con esa sencillez Nunca me pides mucho, eres perfecta, lo sé Ya me muero por verte, abrazarte y besarte, mi amor Y así me enamoraste con esa sencillez Nunca me pides mucho, eres perfecta, bebé Ya me muero por verte, abrazarte y besarte, mi amor Y hacerte mi mujer Y tan perfecta, tan sencilla Y mía Y sin Es porque al fin voy a ver Y así me enamoraste con esa sencillez Nunca me pides mucho, eres perfecta, lo sé Ya me muero por verte, abrazarte y besarte, mi amor Y así me enamoraste con esa sencillez Nunca me pides mucho, eres perfecta, bebé Ya me muero por verte, abrazarte y besarte, mi amor Y hacerte mi mujer Y hacerte mi mujer Y así me enamoraste con esa sencillez Y así me enamoraste con esa sencillez Y así me enamoraste con esa sencillez